Este sábado 24 de octubre es la elección y proclamación de la reina de pasaje en las instalaciones del Coliseo César Faduldib. Su entrada es gratuita. Por esta razón se contará con gran afluencia de personas hasta este lugar. Es motivo para que la seguridad prime en este evento. Acudimos hasta el destacamento de la policía cantonada en nuestra ciudad y dialogamos con el teniente David Baca, jefe del distrito Choa León, quien manifestó estar todo organizado por el resguardo de la ciudadanía en este magno evento realizado por la Municipalidad del Cantón. Para el día sábado en la noche, lo que es el Coliseo, ya está la orden de servicio, la planificación. De igual manera, el pedido para 30 aspirantes a policías, está 30 clases y policías de Machala y de los diferentes distritos cercanos. En un total, más o menos, vamos a tener alrededor de unos 60 o 70 clases de policías para el día del resguardo de la seguridad, ya que el evento va a ser gratuito. Entonces va a haber, me imagino, bastante público, bastante afluencia de gente. Nos va a tocar un poquito más de comprometimiento ahí. De igual manera, le rogamos a la gente que va a asistir a ese lugar el día de la elección de la reina en el Coliseo, mantener la calma. Ya sabemos que va a estar la gente un poquito con su euforia por las reinas y todo, pero tenemos que mantener la calma para que el evento mismo se desarrolle con tranquilidad. Manifestó que se cerrarán las vías alrededor del Coliseo con vallas policiales y se realizará la revisión para no ingresar bebidas alcohólicas ni objetos cortopunzantes. Sí, vamos a cerrar lo que es el sector del Coliseo, de igual manera con las vallas policiales que tenemos ahora. Igual se va a hacer un filtro de ingreso con toda la revisión, tanto prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y de objetos contundentes, de armas, casi peormente armas de fuego. Como en todo espectáculo público, lo que es palos no puede, lo que son petardos o bengalas tampoco se puede, pero de ahí lo que son bombos, platillos, trompetas, todo eso es permitido.